Gracias, presidente. Como ha dicho el señor Berjóstaf, ha llegado la hora de la verdad. Estamos construyendo una nueva realidad que requiere revisar en profundidad conceptos políticos y formas de organización que debemos superar si queremos que Europa sea la casa de todos. Construir la ceca parecía utópico, pero acabó con el peligro de volver a las bayonetas. No lo olvidemos porque hoy los egoísmos nacionales vuelven. Se abren paso a los conceptos cada vez más rancios sobre identidad, nación y soberanía, sobre participación ciudadana que bloquean soluciones hacia arriba y hacia abajo. Necesitamos otra estructura institucional para estimular la unión del mercado de la energía, para acabar con el dumping social interno u organizar la acogida de refugiados. Necesitamos más valores europeos frente al Brexit o ante el problema como el de Cataluña. Si nos creemos el lema Unidos y la diversidad, es mejor una intervención militar en suelo europeo porque lo autoriza la Constitución española o ayudar a que se resuelva hablando un problema político. ¿Cómo sumar esa diversidad sin resolver la propia? Estas son las cuestiones a las que también, señor Timmermans, usted tiene que dar respuesta. Gracias.